Nena Patricia te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo que es candela Nena Patricia te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo he soñado De ti siempre vivo enamorado Sabes que me tienes como un loco Un loco Bailando así Ya no sé vivir sin tu cariño Ya Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tú yo Será Mi amor Nena ¿Qué quieres? Patricia te llaman porque llevas 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 En tu cuerpo un ritmo que es candela Que ritmo Nena Madre Patricia Te llaman porque llevas Ya lo sé Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso En tu cuerpo un ritmo sabroso Ya Yo te entregué mi corazón Yo No sé por qué tú eres así Tú yo Será Mi amor Ahora Llevas Eluno